Música Me saco de mi viaje y llegar allá Hasta ser revestido de inmortalidad Hasta que vean mis ojos tu gran majestad No desistiré, no me rendiré Hasta que el hombro te llegue al final aquí Hasta ser absorbido por la vida en ti Hasta que vean tu rostro reflejado en mí No desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Hasta llegar allá donde tú eres el sol Hasta ser conformado a tu buen corazón Hasta caer postrado ante tus pies Señor No desistiré, no me rendiré Voy a adorarte Jesús Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Voy a cantar de la cruz Voy a exaltarte Jesús Voy a brillar con tu luz Vas a acabar mi viaje y llegar allá Vas a ser revecido de inmortalidad Voy a cantar de la cruz Voy a cantar de la cruz